El presidente de la Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, senador de la Nación Basilio Núñez, informó sobre los puntos tratados por el ente asesor a su cargo. La verdad que fue muy corta la reunión, tres puntos, terminamos rápidamente, tenemos previsto ir a visitar la zona de Coratei por una expropiación que pide el señor intendente, de 10 hectáreas y también hay la otra opción de que sea 33, entonces queremos ver in situ. Y lo que vamos a hacer, pues tardamos 18 días después a otros puntos del área metropolitana que corresponden a la expropiación.